En abril de 2018, en Nicaragua se inició un estallido social encabezado por estudiantes que desató la más cruel y sangrienta represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que hasta la fecha ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos, centenares de presos políticos y un número indeterminado de desaparecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH. En el transcurso del 2018, la represión gubernamental transitó al menos por cuatro etapas. La tercera de ellas consistió, de acuerdo con la CIDH, en agredir y atacar a los medios de comunicación y los periodistas, a fin de silenciar las voces de la prensa independiente e impedir que el mundo conociera lo que estaba sucediendo en Nicaragua. De acuerdo con el informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre el año 2018 y 2019, se contabilizaron más de 1.600 violaciones a la libertad de prensa de parte del gobierno, policía y los grupos simpatizantes del gobierno, así como el asesinato del periodista Ángel Gaón en Bluefields. Al cierre del 2018, la dictadura le asestó una estocada de muerte al periodismo independiente, con la encarcelación de los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Guau, seguido del cierre y toma armada de los medios de comunicación 100% Noticias y la sala de redacción de Confidencial, así como el exilio forzado de más de 80 periodistas nicaragüenses. Ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Pero el compromiso del periodismo digno de Nicaragua es mantener la libertad de expresión y la libertad de prensa para que las demás libertades en Nicaragua puedan regresar de una vez que Dios así lo desea. Seis meses después de estar detenidos injustamente en junio del 2019, la dictadura Ortega Murillo libera a los periodistas Mora y Pineda. Sin embargo, las cifras de ataques, agresiones, amenazas, persecución e intimidación fueron sistemáticas al cierre del 2019. En este informe denunciamos la violencia ejercida por el Estado de Nicaragua, que incluye a la Policía Nacional, grupos paramilitares armados por el gobierno y fanáticos del régimen que actúan de manera coordinada como fuerzas represivas contra periodistas independientes de Nicaragua. Durante el periodo monitoreado se documentaron 33 agresiones a periodistas y comunicadores, en los cuales se registran 120 delitos contra la libertad de prensa de acceso a la información en los departamentos de León, Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, Madrid y Bluefields. Los departamentos con el mayor número de casos documentados durante este periodo son Managua, Masaya y Matagalpa. En Matagalpa el periodista Eduardo Montenegro Chavarrilla, donde a la vista y paciencia de las autoridades que por la constitución tienen el deber de resguardar y salvaguardar a la ciudadanía nicaragüense, lo asaltaron, le robaron su cámara y todo, y así hemos visto cantidades de periodistas que en los últimos tiempos, en los últimos días, que han estado documentando lo que sucede en la calle directamente, porque ese es el trabajo del periodista. Entonces, de suma preocupación la Fundación Violeta Chamorro en sus informes ha puesto con toda la claridad y con todas las letras posibles de que es hora ya de cesar este tipo de agresiones y principalmente cuando la policía es la principal agresora como institución que tiene el deber de cuidar y resguardar, se convierte en el principal verdugo de la prensa independiente. Tengo casi un año de no vivir en mi casa, poco llego, porque llegaban policías a mi casa a asediar, la situación es difícil y nosotros no somos enemigos del gobierno, somos periodistas. Para Julio López, miembro de Periodistas y Comunicadores Independientes PECIN, asegura que el Estado de Nicaragua no brinda las garantías necesarias para ejercer la profesión en Nicaragua. Lo que debe ser el Estado está claro en nuestra Constitución Política. Dice que debe garantizar el derecho a informar y ser informado. Sin embargo, vemos que el propio Estado pasa por encima de la Constitución Política de Nicaragua y debe darnos garantías para poder reportar con tranquilidad en condiciones de inseguridad sin estar pendientes de que un paramilitar, un policía te va a agredir. Ellos son los que deberían ser los garantes de la libertad de prensa en nuestro país, sin embargo, no están cumpliendo con ese mandato constitucional. El hecho de que el gobierno afirme que aquí se respeta la libertad de prensa, eso es parte de un discurso falso, de un discurso que únicamente busca desinformar. Para los periodistas del partido de gobierno, para ellos sí podría haber libertad, pero para nosotros, que somos medios independientes, se nos dificulta poder llegar a la información pública, por ejemplo. Se nos dificulta realizar nuestra labor donde hay una protesta, porque hasta salimos golpeados, salimos robados, como la periodista del Canal 12 recientemente que le robaron su celular y su pertenencia. Eso no es libertad de prensa. El 27 de septiembre del 2019, el ataque a los medios de comunicación independientes se materializó con el cierre del periódico El Nuevo Diario y Metro, debido a que la dictadura retuvo la materia prima a través de la Dirección General de Aduanas. Si vos subís cada día 70 notas a un sitio web, eso tiene un costo de producción importante y mantener todo ese costo cuando hay problemas de publicidad en el país. Empresas que pautaban y que están afectadas económicamente y ya no te pautan igual. Ortega Murillo persiste en retener las materias primas al periódico La Prensa, el cual tuvo que pasar su formato a tamaño tabloide. Los propietarios del rotativo anunciaron el cierre de la plataforma digital del periódico Hoy. Se va a acabar el papel si esta gente no suelta y no permite la entrada, pues que es una actitud arbitraria, ilegal, que es prácticamente un robo de una materia prima que es propiedad de editorial La Prensa. Y pues si eso sucede, si ese robo se consuma, entonces eventualmente el papel que hay en las bodegas de La Prensa se va a terminar. En noviembre del 2019, Nicaragua entera presenció el retorno del periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encontraba exiliado en Costa Rica. Junto al destacado periodista lo hicieron un grupo de reporteros de diferentes partes del país, como Jennifer Ortiz, Wilfredo Miranda, entre otros. Esa es la emoción que tengo hoy al regresar a mi patria, a trabajar, a demandarle al Estado que no siga persiguiendo a los periodistas, que cesen las agresiones contra los reporteros, contra otros medios de comunicación y que se restablezca plenamente la libertad de prensa. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir haciendo periodismo como lo hemos hecho. Al respecto, el periodista Julio López manifestó que algunos de los periodistas que retornaron no pueden ejercer la profesión por seguridad. Efectivamente, tenemos el reporte de que al menos 10 periodistas han regresado del exilio, renunciaron a su exilio, específicamente en Costa Rica en algunos casos, pero han regresado algunos no a ejercer la profesión, por razones obvias de seguridad. Entonces, tenemos reportes de colegas que han regresado y básicamente han tenido que resguardarse por razones de seguridad, lo que implica que quedan al menos 70 periodistas que todavía están en el exilio, sin embargo, está demostrado que no hay condiciones de seguridad para que puedan retornar a nuestro país y lamentablemente tienen que seguir en el exilio informando en las condiciones en las que pueden. Sobre la toma armada de los medios de comunicación 100% noticias y confidencial, Carlos Tunerman de la Alianza Cívica le recordó a Ortega los acuerdos firmados en marzo del 2019, donde se comprometió a devolver los bienes ocupados. Toda confiscación en Nicaragua no solamente es ilegal, es inconstitucional, porque la constitución política dice que no habrá confiscación, porque precisamente esa reacción se hizo porque en los años 80 hubo confiscaciones y se quiso que eso no se volviera a repetir. De manera que una confiscación es inconstitucional, no solamente es ilegal, sino que viola la constitución. Además, el gobierno se comprometió en el acuerdo que firmamos en la mesa de negociación el 29 de marzo a retornarle los bienes y personería jurídica a confidencial, a los programas de Carlos Fernando Chamorro esta semana y esta noche, y los bienes y la personería y la frecuencia a 100% noticias. Ese acuerdo está firmado por altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Lo firmaron el canciller Moncada, el jefe de la bancada del gobierno en la Asamblea Nacional, lo firmó también el presidente de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo, a pesar que se firmaron en presencia de anuncios apostólicos y de un representante de la OEA, el señor Luis Rosadilla, el gobierno no lo ha cumplido. Bueno, prácticamente de que se empecina en irrespetar el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información. Nosotros como APN hemos insistido en que se debe restituir todos los bienes de este canal, de esta noche, de esta semana de confidencial, también de Radio Darío y todos los medios que han sido afectados por esta crisis. El objetivo fundamental o lo que pretende pareciera el régimen es clausurar a los medios de comunicación, y así va punteando en cada uno de los departamentos y cabeceras del país. La dictadura lo que está haciendo es limitando el derecho de cada nicaragüense que está consagrado en la constitución a informarse por la vía que el individuo escoja y está limitando su derecho a expresarse también. La prensa independiente nicaragüense vive los momentos más oscuros de la historia, pero cada periodista mantiene el compromiso con la verdad y con el pueblo, reiterando, no aceptamos la censura ni nos someteremos a ella. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal. ¡Ganadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias!